Señor ministro, usted ha contravenido los acuerdos alcanzados por la anterior titular del Ministerio del Fomento. Cuando se da un conflicto entre dos partes, la mejor forma de entenderlo es preguntarse a qué intereses responde. Su propuesta de decreto ley ha abierto un conflicto en los puertos españoles. ¿A quién beneficio todo esto? No es a los trabajadores ni a los puertos ni a las miles de empresas que exportan sus productos a través de ellos ni al conjunto de los ciudadanos y de los ciudadanos de este país. Su jugada, señor ministro, ha puesto en peligro la estabilidad de un sector estratégico para nuestra economía por el que recordemos que pasan el 70% de las exportaciones y de las importaciones. Su actuación ha sido como mínimo poco responsable. No se puede jugar con la estabilidad de la economía española por su falta de capacidad para el diálogo. Su objetivo, señor de la Serna, ha sido desregular el sector de la estiva con la excusa de cumplir una sentencia judicial. Y esta historia ya la conocemos. La hemos visto una y otra vez a lo largo de los años. Se desregula para romper la solidaridad interna entre los trabajadores, para condicionar la capacidad de negociación de los sindicatos. Y con ello se abre la puerta a los despidos, a las reducciones de salarios y al empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. El fondo de la cuestión es que los estibadores son una piedra en el zapato para ustedes, porque son un ejemplo de que no son razones económicas las que impiden tener unas condiciones de trabajo dignas, sino el hambre de beneficios de quienes acumulan un enorme poder económico. La suya es una estrategia de largo recorrido para acabar con las conquistas sociales y laborales logradas con mucho esfuerzo y mucho sacrificio durante generaciones. Y por eso los estibadores son una amenaza. Por eso les atacan, por eso les amenazan. Y de ahí las campañas de difamación en su contra también. Y precisamente en respuesta a todo ello, en las últimas semanas se ha producido una ola inmensa de solidaridad con los estibadores, que le ha obligado a usted a estar terminando, señoría. Gracias, señor presidente. Simplemente acabar con esto. Téngaleo presente siempre, señor de la Serna. Los estibadores ni están ni estarán nunca solos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Martínez. Señor ministro.